Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Webb y estas son las noticias. Bienvenidos. Iniciamos con información en vivo desde la Asamblea Legislativa a cargo de nuestro compañero Ingmar Batres, quien ha dado seguimiento a la sesión plenaria de este día en la que fue aprobado el Presupuesto General 2017. Ingmar, buenas noches. Los temas en debate, subsidio, escalafón de salud, veteranos y también pensiones. Adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en la sesión plenaria, donde ya hace algunos minutos, como tú lo mencionabas, 48 diputados dieron su respaldo al Presupuesto General de la Nación 2017. 11 votaron en contra y dos parlamentarios se abstuvieron. Esto da paso para que el gobierno ya pueda contar con los 4.957.831.280 dólares del gasto, precisamente, que se va a ejecutar este año. Vamos a hacer un recuento rápido de cómo va a ser, de alguna forma, distribuido, por lo menos en algunas partes más importantes, como la Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana. Para eso va 943.944.000 dólares y también apoyo para el desarrollo económico, más de 435 millones de dólares. Esto se da después de varias semanas de estira y encoge entre algunos grupos parlamentarios, específicamente entre el FMLN y los demás partidos representados acá en el primer órgano del Estado. Es importante saber por qué estos partidos que la semana pasada estaban en contra o no iban a votar a favor, precisamente, del presupuesto, hoy lo hicieron porque ya se hicieron algunos ajustes y eso permitió, pues, que respaldaran al partido oficialista. Escuchemos a continuación al diputado del PCN, Mario Ponce, sobre la distribución de este presupuesto. Mario Ponce en algún momento había dicho que no se iba a dar los votos como fracción, pero hoy, sin embargo, los dieron. Escuchemos a continuación al parlamentario. Se ha reconocido que hay que buscar la fuente de financiamiento para el pago de las pensiones, que equivale a 227 millones de dólares. No lo podíamos dejar de forma concreta porque eso es aumentar de 4.957.8 a casi 6.000 millones de dólares, porque eran alrededor de 1.000 millones de dólares los que no estaban reconocidos ahí. Entonces, en el caso del cumplimiento de la ley de veteranos de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN, va el monto que nosotros habíamos dicho, uy, un poquito más, un poquito más. Lleva 6 millones de dólares, alrededor de 238.000 más o menos. ¿El escalafón? En efecto, nosotros habíamos planteado un monto de 4 millones, si no recuerdo, 550.000. Y hoy prácticamente hemos logrado llegar a los 15 millones de los 10.6 millones que obviamente venían planteados. Y eso va a beneficiar al 93% del universo de los empleados del sector salud. O sea, hasta un monto de salarios un poquito más arriba de los 2.000 dólares. Se beneficia a la mayoría. Y eso significa beneficiar alrededor de 12.500 empleados. ¿A qué partidos aceptaron este? Lo que hemos hecho es hacerle recortes a Hacienda. Hemos hecho un pequeño recorte a Corte de Cuentas. Corte Suprema de Justicia vino acá de que ellos, de alguna manera, se iban a sujetar al 6% exacto. Y ahí habían 2 millones de dólares, un poquito más de eso. Igmar, por cierto, preguntarte, ¿qué pasó con los 800 millones de dólares que se dijo que faltaban si en un inicio varios partidos habían dicho que estaba desfinanciado esta propuesta de presupuesto que ahora ya fue votado en la Asamblea Legislativa? Bueno, Roxana, déjame decirte que buena parte de esos 800 o más de 800 millones estaba destinado al Fondo de Obligaciones Previsionales, precisamente para pagar los certificados de inversión previsional, en pocas palabras, para pagar las pensiones del IS y del INPEP. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se hicieron unas partidas simbólicas, entre comillas, porque cada partida de este FOB tiene 1.000 dólares como base. ¿Qué van a hacer para financiar estos 200 millones y lo demás que falta? Bueno, ellos dijeron que en las próximas semanas van a buscar precisamente los mecanismos de financiamiento, es decir, puede aprobarse ya sea con más préstamos, con más bonos internacionales o incluso con bonos nacionales. Eso, según lo que dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya semanas anteriores, lo cierto es que los partidos políticos, bueno, ya están de acuerdo y así se va a financiar ese dinero faltante, o sea, con préstamos, con más bonos o otras vías de financiamiento. Ingmar, ¿ha reiterado ARENA que va a acudir a la sala de lo constitucional? ARENA, hoy precisamente en la mañana a través de su diputado René Portillo Cuadra, había dicho que de aprobarse este presupuesto que según ellos está desfinanciado, pues sí iban a acudir a la sala de lo constitucional a presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del plan de gastos de este año. Pero precisamente para eso tenemos a la diputada Ana Vilma de Escobar. ¿Por qué ARENA está en contra de este presupuesto? Escuchemos. Para el presupuesto efectivamente sí se ha podido modificar, con el único problema de que se ha hecho solamente para salir del paso, es como quitarse una papa caliente y dejar la tormenta para dentro de un par de semanas, porque el problema no se ha solucionado, el desfinanciamiento del presupuesto no se ha solucionado, se le han incluido algunos recursos, cuatro millones más de dólares más para los veteranos, se le ha agregado también una partida, se ha creado una partida para el IFA, pero esta partida está desfinanciada. Entonces, lo único que se ha hecho es trasladar el problema o tirar esa papa caliente, quitarse una papa caliente y pasarla para dentro de unas semanas. Aquí estamos viendo una situación fiscal de país gravísima, tan grave que el propio presidente de la República decretó hace un par de meses una emergencia fiscal. Y así como Ana Vilma de Escobar, así los diferentes diputados de la fracción de Arena han pasado ya sea al podio del primer órgano del Estado o de sus curules para expresar precisamente la inconformidad. Así es el ambiente que se ha vivido esta tarde noche en la Asamblea Legislativa, donde reiteramos, se aprobó el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal de este año, Roxana. Gracias, Inmar, por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches para ti. Y bueno, le recordamos que el presupuesto general de la Nación de este 2017 asciende a los 4.957.8 millones de dólares.